Amor, no te vayas. Vivir sin ti, vivir sin ti, el viento sopla, es tarde ya, el dolor en mi alma aumentará, porque al marcharme contigo dejo parte de mí. No sé vivir, vivir sin ti, porque te quiero y sé que me quieres, porque te amo y sé que me amas, ten fe y paciencia que yo algún día volveré. No sé vivir, vivir sin ti. Te quiero y sé que me amas, ten fe y paciencia que yo algún día volveré. Te quiero y sé que me amas, ten fe y paciencia que yo algún día volveré. El dolor en mi alma aumentará, porque al marcharme contigo dejo parte de mí. No sé vivir, vivir sin ti, porque te quiero, y sé que me quieres. Porque te amo, y sé que me amas, tanta impaciencia que yo algún día volveré. No sé vivir, vivir sin ti, no sé vivir, vivir sin ti. No sé vivir, vivir sin ti, porque te quiero, y sé que me amas.